Hoy nos vamos a encenar, vamos a la bufadora, vamos al diablo. Hasta aquí va a ser nuestra aventura. Hoy será nuestro último día, papá. Mirad la niebla familia, parece que estamos en la película Stephen King. ¿Pero dónde me llevas, Jafartito? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Ay! Esta es la entrada del Castillo del Diablo en la Baja California. ¿Pero qué es esto? ¡Dios! Lo mejor que he visto en muchísimo tiempo, ¿eh? Ahí viene otra. ¡Qué chulo! Esta es la altura que tiene el muro, para que veáis la diferencia que hay con una persona normal. ¿Cuál es tu experiencia estando aquí tan cerca del muro? ¿Por qué no me gusta? Este es el paso fronterizo más cruzado del planeta. Nosotros vamos a intentar ir a pie hacia allá. ¿Estás lista, mamá? Estoy lista. Muy buenas, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un sitio que a muchos os va a sorprender y que vais a decir por el canal. ¿Pero qué hacen aquí? Andamos en Tijuana. Muchos de nuestros seguidores todavía no se lo creían. Me escribían por Instagram y me decían, no puede ser, no me lo creo. Y yo aquí sin verles. Pues aquí andamos. Tijuana, estamos en la Baja California. Y hoy tenemos un viaje muy especial. Porque, mamá, te vamos a llevar. Hola, buenos días. Jafarcito también está aquí. Vamos con otro amigo más. A Ensenada. O sea, hoy nos vamos a Ensenada. Encima ha salido un día muy peculiar. Parece de mentira el día. Hay una neblina por todos los lados. Parece que vaya a salir un fantasma de algún sitio. Es el día perfecto para contar historias de terror. Y además ya estáis viendo el camino por el que estamos saliendo. A un lado traemos el muro fronterizo. Los dos muros fronterizos. Y al otro lado un segundo piso. No sé si lo habéis visto, pero andan construyendo un segundo piso para que todas las personas salgan directamente hacia la costera, ¿no? Las que vienen de Estados Unidos y directamente hacia la costera no tengan que atravesar, digamos, el centro de Etjuana y demás. Ahora nos vamos a las playas. ¿Qué vamos a recorrer, Jafarcito? Porque yo no tengo muy claro dónde me llevas. Vamos a parar en el Castillo del Diablo, que es un lugar peculiar para el 666. Vamos a ver unas tomas escénicas de la carretera. Es muy bonita. A ver cómo nos va con la neblina, a ver si se despeja un poco. Y vamos a llegar a Ensenada y quizás a La Bufadora. Tenemos muchísimos planes. Vamos a La Bufadora, vamos al Diablo, vamos a cruzar por la carretera escénica Scenic Road, que lo pone en inglés. Sí, estamos en México, pero hay carteles en inglés por acá. Y vamos a disfrutar de las vistas. Mamá, La Bufadora yo creo que te va a encantar. Tú te has preparado porque La Bufadora moja, ¿eh? La Bufadora es eso que te tiras el agua. Bueno, que te tira el agua un... Sí. Entonces, ¿qué me tenía que haber venido? ¿Vestida de buzo o qué? Mamá, te vas a mojar, ¿eh? Yo te aviso, ¿eh? Cari, o con el bañador con el día que hace. Pero ya verás que aquí se arregla el día, ¿eh? En un ratito ya ha salido el sol. Bueno, yo cuando venga La Bufadora me aparto. Venga, va. No me quiero gustar. Hoy día de playa, Bufadora, vamos a ver una casa que es la Casa del Diablo, que la verdad queda muy mal rollo. Y vamos a ver las playas de Ensenada. Y ojalá nos de tiempo ver Ensenada también. Os prometo volver a la Baja California con más tiempo y ver un poquito más. Hasta aquí va a ser nuestra aventura. Hoy será nuestro último día, mamá. Bien, ¿no? Hoy va a ser nuestro último día. Sí. Entonces lo tenemos que aprovechar a tope, ¿no? Esa. ¿Verdad? Comenzamos, familia. Bienvenidos a Autopista Escénica. Welcome to the Scenic Highway. Ostras, mi inglés. Desde que me junto con Jafarcito tengo una pronunciación perfecta. Ah, mamoncita, mija. Esta es una construcción familia, que es un segundo piso. Y justo está al lado el muro. Aquí tenemos el muro de Tijuana y el Sedena aquí, bueno, obras prioritarias y reforzamiento de aduanas. Y Tiza Group. Madre mía. ¿Y el segundo piso para qué es? Creo que es para el libramiento, para que cuando salga la gente de Estados Unidos te conectes luego a la costera. Y te botes esto. Ajá. Familia, primera caseta de cobro, 44 pesos. Vamos por la Scenic Road. Ahora ya sí que sí, acabamos de entrar. Voy a intentar grabaros toda la carretera para que veáis. Desde Tijuana hasta Ensenada, por dónde vamos a cruzar. Por ahora hemos ido por la costa. Hemos pasado por la Plaza de Toros, la playa y demás. Y ahora ya vamos todo recto, ¿no? Correcto. Ahora ya, familia, nos estamos pegando totalmente a la costa. Os voy a enseñar la playita porque la llevamos justo a la derecha. Estaría aquí. ¡Dios! Se ve totalmente el agua chocar contra las rocas aquí. Hay gente haciendo footing. Fuerte. En la autopista. Mirad qué vistas, familia. Obviamente vamos a parar en los miradores para que lo veáis bien, pero mirad. Pero hay muchos haciendo footing, ¿eh? Mira, mira. Familia, en la autopista hacen footing aquí. Mira, mira. Ah, pero hay mucha gente, ¿eh? Es súper común. Miren otro. Es súper común hacer footing por aquí. ¡Guau! Siguiente caseta, familia. De nuevo otros 44. Tengo que deciros varias cosas. La primera es que ya se está yendo un poco la niebla que teníamos. Poquito a poco está saliendo el sol. Hemos salido bastante pronto. Entonces, claro, también era primera horita de la mañana. O sea, el sol ahora está quitando un poquito la niebla y podemos ver un poquito mejor las vistas. Hemos pasado por varios pueblitos pequeñitos con mucho encanto y por uno que se llamaba Rosarito Gigantesco. Ese estaba muy, muy grande. Y ahora vamos por Rancho Matajanil. Nos quedan como unos 17 minutos para conocer la Casa del Diablo. Es una casa bastante peculiar que tiene diablos, ángeles y demás. Y a mí me da un poco de mal rollo. Vamos a verla en vivo y en directo. Menos mal que no es de noche. Aunque, bueno, cuando volvamos no quiero ni asomarme a mirarla. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Mirad cómo se ve, familia, toda la niebla encima del mar. Ahora no veis nada. A ver ahora. ¡Guau! Mirad, familia, estamos cruzando por el Cristo. Justo antes del diablo viene un Cristo que nos protege. Tremenda mansión ahí justo debajo. Mirad la niebla, familia. Parece que estamos en la película Stephen King. ¿Pero dónde me llevas, Jafarcito? Es el diablo, Jafarcito. Es una trampa todo esto. ¡Mames! ¡Guau! Es que desaparecen los edificios. Hay imágenes más impactantes. Familia, literalmente no se ve nada. O sea, miren. Y desde lejos parece que se vea todo, pero es el móvil. En la vida real no se ve nada. Oye, el viaje es más emocionante a la playa de lo que yo creí. Aquí no te aburres ni siquiera en el camino de ir a la playa, ¿eh? ¡Madre mía! Por culpa de grabar familia llevo la ventana bajada. ¡Ay, mira, mi pobre madre! Toda despeinada. Mamá, lo siento. Es que voy para grabar en la soma sacando el brazo, sacándolo por aquí. Ahora me he girado y me veo a mi madre congelada. Cariño, parecen los edificios fantasmales, ¿verdad? Por la niebla. Por la niebla. ¿Tú te imaginas que llegamos ahora ahí a lo del diablo y está todo lleno de neblina? Pues te va a continuar muy tú grabas. Vale. Yo no tengo miedo, cariño. Los valientes son los primeros que son. ¿Tienes ganas de ver Ensenada, mamá? Sí, sí. ¿Te está gustando la carretera? Sí, me está gustando mucho. Emocionante. Emocionantísimo. Llevo los pelos por el aire. Llevas pelos de leona. Sí, sí, sí. Guau. Es que parece fantasmal. De verdad, en serio. No había visto una niebla así tan... Listo, estamos agarrando Ensenada por la parte libre, familia. Y nos vamos a desviar a la casa del diablo. No sé si me parece muy buena idea, la verdad. Lo típico que en las películas dices, esto no es buena idea. ¿Por qué estás haciéndolo? Porque es una peli. Pues nosotros en la vida real. Bueno, vamos a agarrar el desvío por la libre a la casa del diablo. ¿Qué puede salir? Bueno, todas las casas aquí son pintorescas, por lo visto, ¿no? ¿Por qué? El restaurante ese también colorido. Sí. El ladrillo se llama Albo García, no recuerdo bien. Pero también está muy bonito. Las casas son todas pintores. Claro, voy a bajar la ventanilla para que las vean. ¿Qué? ¿Eso es un restaurante? Muy guapo. Guau, pero mira eso. No manches. Guau, los encantos. Igual podemos llegar aquí si quieren. Es increíble. Qué chulo. Porto Viejo. En medio de la playa. ¿Esto qué es? Guau, si no venimos aquí no pasa nada, pero me lo apunto, ¿eh? Guau. Mirad, es que yo supongo que con el paisaje soleado y tal es más bonito, pero así es más impresionante porque parece el fin del mundo ahora mismo. Por cierto, familia, ahora vamos por la libre y ni me había fijado. Está súper bien también tener las dos opciones, cuota o libre. Nosotros hemos agarrado cuota antes. Ahora hemos agarrado libre para enseñaros la casa del diablo. De hecho, la cuota está justo ahí arriba, es la misma, pero que no tiene ni marches ni nada de eso. De momento está súper bien arregladita. Güey, la carretera libre está más emocionante, ¿eh? El día, las subidas, las bajadas. Vamos en plena cornisa al lado del mar. Justo ahí hay un acantilado. ¡Oh, oh, oh! Por cierto... ¿Tienes confianza? Sí, confío en ti, confío en ti. No se llama casa del diablo, es el castillo del diablo. Vamos a verlo por fuera, ¿eh? Familia, vamos al castillo del diablo. Y yo dije que pusieran toda esta niebla para el vlog, para que quedase más épico, más emocionante. Hemos pasado algunos pueblitos pequeñitos. ¡Ah, ostras, mira, está ahí arriba! Ah, yo quería que había que bajar mucho, pero no, está aquí al lado. ¡Oh, oh, oh! Vamos a ver al diablo de verdad. ¿Tú confías en mí? Sí, confío en ti. Voy a venir hablando contigo, pues... Claro, yo tengo la culpa. ¡Vamos a verte! Pero... ¡Uy, te casi nos comemos, eh! ¡Vinemos! Vale, es camino de terracería, familia. Tenemos que bajar por aquí y nos acercamos muchísimo al mar. ¡Guau! ¡Qué pintoresco! ¿A quién se le ocurre hacer un castillo de ángeles y demonios en medio de la Baja California, en medio de pueblitos, en medio del mar? ¿No es esto? No, está cerrado, ¿no? Sí. Bueno, pero tiro aquí el dron, ¿no? ¿O lo han cerrado, eh? Es que ahí puedes bajar, yo creo que... Ah, es más adelante. ¡Listo! Casi morimos por nada. ¡No! Es verdad, la entrada está por el otro lado. ¡Corre, Jafancito! Aquí no es, hay un señor con metralletas. Nos llevaste por la nopalera, güey. ¿Alguien vivo o alguien muere? Vale. Pues vamos a pegar la vuelta. Estamos viviendo por donde hemos ido. O sea, estamos retrocediendo ahora. Y vamos a intentar agarrar la siguiente. O sea, que familia, si veis, este cruce no es. Lo hemos hecho simplemente para que a vosotros nos pasen. Para enseñároslo en el blog, ¿a que sí? Por cierto, hay muchísimas familias con motorhome. O sea, con autocaravanas. Ya hablo en inglés. Todo como tú, ¿eh? ¿Viste? No, ningún afternoon y ningún hello. Aquí tú hablas español. La casa del diablo y el señor al lado de la casa de un pobre señor. Que dirá, válgame mi vecino, sí que es raro. ¡Ostras! ¡Cariño! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Ay! Pero anda, pero tiene todo esto que he hecho a la puerta. Vamos a verlo de cerca. Ay, lo quiero verlo. Familia, ¿estáis viendo lo mismo que yo? O sea, hay un diablo en el centro y luego hay como una mezcla de personas, egipcios. Es de las cosas más raras que he visto en México. Ah, mirá la entrada. Castillo del diablo. Cerrado, no pasa. Vale, familia, hemos bajado. Voy a ir hacia la puerta. ¡Mamá, corre que te lo pierdes! Esta es la entrada del Castillo del diablo en la Baja California. O sea, estoy alucinando. ¿Qué hace esto en medio del mar? Como está cerrado, familia, porque hemos madrugado un montón, me voy por la libre. Es esta carretera de aquí. Vamos a tener un poquito de cuidado con los coches que vienen, pero voy a intentar grabaros desde ahí. Mira, por ahí viene un coche. La verdad es que es bastante surrealista encontrarte esto en la Baja California. No me lo esperaba, no sabía ni que existía ni nada. Me lo dijeron mis amigos Jafarcito y León, que tenía que verlo. Pero sí que... ¡Wow! Listo, familia, ya ha llegado. Voy a intentar grabaros todos los detalles que tiene. Tiene una mezcla de muchas culturas, porque, por ejemplo, ahí se ve un Buda, lo que parece un zar o Blat el empalador. De repente hay unos ángeles, hay como gárgolas en las cornisas, un emperador romano, una estatua egipcia. Hay una mezcla muy rara de todo. ¡Qué fuerte! ¿Qué hace, mamá Cygnus? ¡Qué fuerte, cariño! Se lo va a enseñar a los tíos. El tía Gera se va a cagar. ¿Qué te parece, mamá? A ver, cuéntame un poquito todo. Impresionante. Mira, estoy viendo al califa este, que era el... Este era el que se supone que era vampiro y era un... ¿El Blat, el emparador? Emparador, sí. Ahí está, mira, Russell. ¿Lo ves? Han dicho... Es verdad, mira, nosotros también, pero ellos en la autopista. Es impresionante. ¡Hola! Mira, también está el Buda. Esto es una mezcla de todo, ángeles, de todo lo místico. ¿Os habéis dado cuenta? Sirenas, faraones, todo, todo. ¡Qué fuerte! Ahora vamos, mole. ¿Mole? ¡Adiós! Vámonos. Mira que paro. Para esto entreno, familia. ¡No! ¡Ay, idiota! ¡Me asustado, viva! Sí, mamá, cuidado. Asustado, viva, cariño, me asustado. Tú por dentro. ¡Ay, babosa, me asustas, burra! ¿Has visto eso, mamá? Madre mía, qué pelos de lo que a mí llevo, mamá. Cariño, me has despeinado tú dentro. No, tú me has despeinado dentro de... No, has salido así del hotel. No, de la limusina esta. Bueno, que te he visto antes. Sí. ¡Guau, cariño! ¡Qué aventurones, eh, mamá! Por, cariño, de noche la verdad que debe dar un poco de miedo, ¿eh? ¿Un poco? Hay gente, un montón, porque hay muchos coches. Hombre, pues yo lo que no querría ser es el vecino. Ven por acá, va, que como es la libre, mamá, no me fío mucho de que... Están muy locos. De que venga un coche rápido o lo que sea. Mira, pues tú también vas muy ahí, ¿eh? Que aventurones por aquí, por Tijuana, ¿eh, mamá? Bueno, ahora ya no estamos en Tijuana, estamos en la baja. Es que hasta las plantas son terroríficas. Sí. La he hecho bien, ¿eh? Mira. Oye, me ha subido la presión en la cabeza cuando me ha dado el susto, mamá. Me ha subido la presión un poco, ¿eh? Sí, cariño, ten cuidado. Hay gárgolas. Mira, vamos a ponernos así. ¿Y una fotico? ¿Te hago una foto? Sí. Ya vimos el castillo del diablo, vamos a salir de la libre, agarramos la cuota de nuevo y ahora sí que hasta Ensenada nos marca 36 minutos, 46 kilómetros. Nos estamos acercando al plan del día. Probar marisco, ver las playas de Ensenada, conocer Ensenada y, sobre todo, la bufadora. ¡Ah! Siguiente aventura, familia. No sabemos qué es, pero ahí pone en el cartel, ¿no lo veis bien? Sal si puedes. Nos volvemos a desviar. Aquí hay un sitio que se llama Sal si puedes. ¿Podremos salir? No sé, no sé, pero mirad las vistas que tenemos hacia atrás. ¡Dios mío! Mirad la carretera que ha roto el cerro justo ahí. Para que podamos pasar nosotros. Y ahora tenemos que hacer todo este serpentín raro. Uy, las pantallas hacen cosas nuevas también, ¿eh? Jafartito. Tenemos que hacer este serpentín. No, 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 qué dios. No, güey, eso es la casa de alguien, ¿eh? Es por ahí, mío. Es que no sabes a dónde yo. Oye, pero poca broma, qué tan soplón tiene ese señor ahí tan bonito, ¿no? En medio de la nada. ¡No podemos salir! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidas! ¡Perdidas, perdidas! Oye, ¿es normal esa niña en la curva? ¿Cómo era la gritona, no, no? Llorona. La llorona. ¿La gritona? Ese es el otro par de gris. Ya vi el vídeo equivocado. ¿Cómo? Aquí vamos de regreso a Tijuana. ¿No? ¿En serio? Sí, vamos hacia el norte, ¿no? ¿Cómo? Ah, es el sal, si puedes. No puedes salir y te vuelves a Tijuana, ¿no? No puede ser. Sí, vamos a cruzar por el corte. No. ¡No! ¡Mi desayuno! ¡Mi desayuno! Pues nada, mamá, no vamos a hacer nada. ¡Ya valió madre! Miren qué chulada, familia. Manejar justo así. Ahora que vamos camino a Tijuana de vuelta, estamos por la carretera un poquito más arriba. Buscando el retorno. Bueno, hemos agarrado un atajo según... Sí, súper atajo. Buah, lo has ganado seis minutos al Google Maps. Súper bien. Creo que aquí hay como un mirador bastante importante porque hay un viene-viene... No, no, no. Hay un viene-viene, un señor aquí y muchas familias bajando a ver el mirador. Nosotros vamos a desayunar. La comida manda, chat. Tengo mucha hambre, la verdad. Son las 9.33 de la mañana ya. Entre vueltas grabar y todo. Vamos a ir a comer a unos sitios muy chulos. Ya lo miraremos otro día eso. Oye, es súper bonito. O sea, mirad la niebla ahí, familia. No sé si son águilas lo que hay justo ahí. Vaya. ¡Guau! Es espectacular. Mirad, eh. Voy a girarme ahora justo cuando acabe este muro. Y es todo niebla. O sea, lo que veis ahí es niebla. No se ve. No, no, no se ve. Justo abajo está el mar. Sí, pero miren la forma de la montaña. Allá arriba con los pecos la niebla así. No se ve, eh. Vamos a volver a intentarlo, familia. Se lo he pedido, por favor, a Jafarcito. Es que me han dicho que Sal, si puedes, es uno de los mejores miradores del mundo por National Geographic. Vamos a intentar. Ahora confía. Si no, a la mexicana nos regresamos, nos vamos para atrás y fin. Yo es que lo veo, lo veo. Está ahí abajo. Uy, uy, uy. Jafarcito, mira. ¿Ves? Aquí ahora dice... Ah, claro, pero... Güey, claro. Es que le seguíamos al Google Maps, pero Google Maps es para otra cosa. A ver, joder. Es por aquí. Es este. Claro, eso es para ir a Ensenada. Güey, somos tontos. No, está cerrado. Aviso, Sal, si puedes. No dejes sorprenderte por estafadores. Esta propiedad no está en venta, ni parcial, ni completamente. Evita estafas a la propiedad. Vale, vamos a hacer una cosa. Por si acaso nos revientan en el cristal como excusa, que se quede una persona y voy a preguntar. Vale, estamos en Sal, si puedes. Hemos hecho el primo, o sea, el primo totalmente. O sea, lo que ha pasado antes es que cuando hemos llegado aquí, en vez de venirnos por aquí, hemos vuelto a mirar Google Maps y nos mandaba de vuelta. Pero claro, nos manda de vuelta al destino original, porque esto lo hemos agarrado porque sí. Señor, vengo del castillo del diablo, no me asusten. Casi me cago del susto. Veníamos a ver el mirador. ¿Cómo se puede acceder? Ok, te explico. Para entrar aquí, es una pibada, necesita reservación lo que es para las cabañas. Y para ingresar se cobra, por ejemplo, para no cabañas, sino que es la vuelta en un mirador, es 15 dólares por persona. ¿15 dólares por persona? Es la mecánica y es con reservación. Las cabañas, sí. Para que te quédese una cabaña es con reservación en internet. O te llevo la entrada así normal, para 24 horas son 15 dólares. 15 dólares. Vale, pues vamos a pensarlo un momento. No, no, está bien. Vale, familia, lo estamos pensando, pero es que como hay tanta niebla no se ve nada. Entonces igual no pagamos los 15 dólares por persona para ir por aquí. Ay, qué bonito es. Hasta esa punta, porque no se ve nada, fíjense. Está todo blanco. Pero bueno, por lo menos la aventura ha estado divertida. Ya tenéis la información, son 15 dólares por persona y podéis reservar cabañas y de todo. Nosotros no os vamos a comer. Por lo menos nos hemos quitado esa espinita. Ya sabemos que habías acertado, Jafarcito, tenía razón. El señor me sacó un susto, ¿eh? Bueno, por lo menos habéis visto cómo me ha asustado. Pero no, no vamos a entrar, pero porque no se ve, ¿eh? Si no sé que me hubiera hecho ilusión pagarlo, pero es que no se ve nada, no se ve nada. Qué aventura, Jafarcito. Familia, no sé qué me ha asustado más, si el señor o el precio que me ha dado luego. 15 dólares por persona. 15 por todo sí que lo hubiera pagado. Pero 15 por persona, es que no se ve, no se ve, no pasa nada. Vendré en un futuro igual con Carmencita y demás o los chicos aquí de aventuras por la Baja California. Pero es que miren, ahora mismo hay muchísima niebla, no se ve nada. Listo, familia, hemos parado aquí en medio de la nada. Literal, hemos visto un coche y nos hemos parado justo detrás. Estamos, esta es la carretera. Ahí tenemos como las montañas, mi mamá está haciendo fotos. Mirad qué bonito. Dios. Es lo más romántico que hemos hecho, Jafarcito. ¿Es con el susto? Sí, después del susto. Mirad. Qué vistas. Qué privilegio. Voy a intentar soltar el dron aquí, a ver si lo pierdo. Guau, es que mira, 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 mira la costa, ¿eh? ¿Qué pasa, mamá? Deja ese móvil, a ver, que ya te lo estoy grabando yo. ¿Qué te parece? Cariño, es impresionante. Qué guapo, ¿eh? Encima con la neblina es así un poquillo terrorífico. Pero mola, ¿eh? Mola un montón. No, ¿cómo te vas a bañar ahí, mamá? Si es un acantilado. No, pues yo se me metería por ahí. Pasada, ¿eh? Familia, voy a volar en la Baja California, al lado de un acantilado. Lleno de lo que parecen águilas a Ketzalcoatl. Por si acaso nos tenemos que despedir de él, lo grabo, ¿vale? Mua, besito. ¡Qué nervioso me pongo! Dios, ¿cómo se ve? Literalmente se ve el océano con toda la neblina. Mira, mamá. Dios. Mira, 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 mira. Qué guapo. No hay águilas ni nada, ¿no, ahora? Ni pájaros. ¿Lo estás viendo, mamá? Sí. Dios. Y sin pagar los 15 dólares. ¿Ves el acantilado, las formas que tiene? Por Dios, que no se caiga. Puede que sean de las mejores imágenes que he grabado nunca, familia. Si las estáis viendo es que ha sobrevivido. ¿Lo ve? Vamos, el National Geographic. Esos de ahí, familia, somos nosotros. No sé si nos estáis viendo. ¡Hola! Mirad, ¿qué tal? ¡Avemos, tomas chingonas! ¡Vámonos! Ahora sí que sí, seguimos. Y, por último, tercera caseta de cobro, familia, 48 pesitos más. Después de esta, solo quedarán 14 minutos para llegar. Listo, ahora sí, entrando a Ensenada. Bienvenidos a Ensenada, familia. Familia, recién acabamos de entrar a Ensenada. Muy encantador el pueblo. Hemos visto una parte en la que se veían buques de carga, zonas donde pueden llegar incluso los cruceros. Había un crucero ahora mismo por ahí. Y nos dirigimos a casa de nuestro amigo León. Nos han dicho que aquí hay una de las banderas más grandes de México que hoy no está puesta. Solo está el mástil justo ahí. Ahí lo vemos. Pero luego vendremos a recorrer Ensenada. No os preocupéis, ahora vamos a la casita de nuestro amigo y nos vamos a ir a desayunar. Y después de desayunar, empieza todo el blog por Ensenada. Que, por cierto, está increíblemente bonita. Miren. ¿Eh, mamá? Bonita. Muy bonita. Mira la parte esta con las placitas. ¡Guau! Miren, 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 miren. ¡Guau! Plaza cívica de la patria, Ensenada. ¡Holo! Y ahí, en teoría, debería de estar la bandera. Que ojalá la podamos ver en algún momento. Y justo detrás hay un transatlántico. Está muy, muy bonito, ¿eh? Mira, 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 mira el transatlántico ahí detrás. Mamá, tenemos que hacer un crucero tú y yo. Vaya. Mira algo ahí. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué grande, eh! Ahora lo vamos a ver bien. ¡Ahí se ve! ¿Cómo, mamá? Mira qué bonito, cariño. ¡Qué bonito! ¡Oh! ¿Eso será viviendas de alguien o será algo...? Tipo un hotel, una villa, ¿no? Ah, sí. Es un hotel. ¡Oh, qué pasada! ¡Qué bonito es! ¡Miren! ¡Uy, qué chulo! ¿Has visto? ¡Guau! Está muy guay, ¿no? Ensenada. Familia, está muy, muy bien Ensenada, ¿eh? Miren qué plazas comerciales, Tinépolis, de todo, ¿eh? Ya andamos con los amigos. Nos van a llevar a desayunar, ¿ah, León? A el Hotel Corona, el restaurante El Velero. Bueno, gracias a León, estamos aquí, sobre todo porque nos ha insistido mucho el Jafarcito en que vengamos a Ensenada. También es como tu ciudad favorita de La Baja, ¿verdad? Y yo supongo que también la tuya, ¿no? También. Sí. Y nos van a hacer el tour hoy. Después de desayunar, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir a la bufadora, a la famosa bufadora. Y ahí... Está muy bonito. Arriba de un cerro, el agua choca contra las piedras y avienta... ¡Bufa! Pues bufa. Pues bufa ahí. Se oye el ruido de ¡buf! Y, bueno, también estamos con María, que es la hermana de León. ¡Hola, María! ¡Hola, hola, hola! Muy contenta de conocerlos y de darles un tour por acá, por Ensenada. Ojalá y vengan más seguido. Muchas, muchas gracias. Así que hoy empieza el tour por Ensenada. Vamos a desayunar, luego a la bufadora y luego lo que surja. Por cierto, ayer estuvimos en Tijuana con ellos hasta por la tarde, hablando un montón de rato. Así que hoy seguro que lo pasamos en grande también. Miren, familia, ¿dónde vamos a comer? ¿Veis ahí el crucero? Pues justo enfrente. Se llama Corona Hotel y, bueno, tiene un montón de comida mexicana. Entonces, esa va a ser nuestra primera parada para desayunar. Porque necesitamos agarrar fuerzas para todo lo que nos espera a lo largo del día. Por cierto, mamá, ¿has visto que habían un montón de coches clásicos? Sí, allí. Eh, nos hemos cruzado bastantes. ¡Qué chulo! Miren, familia, hemos elegido terraza, creo. Pero está súper bonito. ¡Ay, qué rico! Ah, pues hay un montón de gente. Bueno, vamos a voltear la mesa, familia, porque somos un montón. ¡Hala, listo, mamá! ¿Qué vas a desayunar, bro? Vamos a ver el menú primero. Pero, a ver, chilaquiles. ¿Chilaquiles? Les da vergüenza salir y salir corriendo, cariño. A los muchachos les ha dado vergüenza salir y han salido corriendo. ¿Sí? ¿Tú crees? Y tanto. Vamos, como que no se les ha notado. ¡Ah, seguidas del canal! ¿Cabecita? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cabecita con leche? Es que te vi desde hace rato y me quedé sin pie. Sí, sí. Primero vi a la mamá. Yo la conozco, como vienen clientes muy frecuentemente. Mira, Jaforcito, lo que nos han traído por aquí. Esto es chicharrón en salsa verde. Es como un extra por pedir los platos. Ahora os vamos a enseñar lo que hemos pedido para comer. Y esto es como un extra. Podríamos elegir entre esto y una empanada de carne, ¿verdad? Entonces hemos elegido chicharrón en salsa verde. No pica, mamá. La palabra mágica. Muchas gracias. ¿Quieres probarlo? Un poquito, por favor. A mí me va a encantar seguro más con leche. Coman tortuguita, mira, son recién exasos. Mamá, está hinchada, ¿eh? Sí, gracias. ¿Cómo se hace? Pues vamos a ver cómo lo hace Mari y nos copiamos, ¿va? Va a ser muy rica. Está gordita, ¿eh? La tortilla es de maíz. Está rica. Pesa bastante, ¿eh? Sí, pero es una tonelada, ¿eh? A ver, fíjate, mamá. Los expertos son... Un pedacito nada más. Simplemente agarras un pedacito y... Ah, como si fuera pan. Sí. Ah, vale. A ver, mamá. Muchas gracias. Yo le voy a echar limón, ¿eh? No me maten. A ver, primero voy a probar todo así. ¡FUNADO! Porque le he echado... Sí, no, no, no. ¿Sí? No, no, no. Mira cómo le he echado más. A ver, me gusta la destrucción, ¿eh? Y así como está, tiene sabor agrido. Sí, sí. Tiene sabor como activito del... Del tomatillo. Del tomatillo, ¿no? A ver, mamá. A mi mamá le va a picar. ¿Hasta el agua le pica? No, no pica nada de esa agua. ¿Sí? Te juro que no pica. Sí, ya lo he probado. ¿Ah, sí? O sea, que no me... Acércate, acércate, para que se le vea nada. Voy para allá, ¿eh? Esta es la segunda. No, nada. ¿Pica o no, mamá? Me gusta, ¿eh? ¿Sí? ¿Sabes lo que es el chicharón? Sí, el... Es como se llama en España, en la corteza del cerdito, ¿verdad? Sí. Eso duro. Lo que pasa es que lo ponen ahí y se hace blanco. No, sí, sí, sí. ¿Te pica o no te pica? No, no. ¿No pica? Vale, voy a probarlo yo también. No, no. La verdad, tiene un punto. Las cosas como se hacen. ¿Pero punto de picante o ácido? No, o a lo mejor es que como tengo la garganta un poquillo picada, pero me está haciendo así en la garganta. Es por lo ácido del... Claro, o sea... Aquí le saca mucho partido al chicharrón, ¿eh? Mari, allí... Chupa limón en sal. Sí. Sí que está un poquito ácido. Limón en sal. No pucucar. Y lo apete de limón. ¿Ah, sí? Madre mía, habíamos cortado el vídeo. La tortilla está súper esponjosa. Sí. Está súper esponjosa. Vamos a ver. Mari, tengo un problema. No entiendo esto que acaba de decir. O sea, me acaba de decir que esto es como la cortesía de la casa por lo que hemos pedido, ¿no? De desayuno. Esto en España ya es un desayuno súper grande. O sea, esto es el extra y ahora tenemos que desayunar después. ¿Y dónde metemos toda esa comida? No, es lo que le he dicho. Me voy a ir con cuatro. Perdona. No, lo que viene. Lo que viene no se la van a acabar. ¿Y mamá te va a seguir cómo? Con cuatro kilos más. La otra vez me fui con tres, ahora con cuatro más. Los cinco yo casi. No, pero ahora sí. En serio, familia. Nos han puesto unos pastelitos que mi mamá ya se ha comido uno. ¿No? Ahora, la tortilla y esto ya podría ser un súper desayuno con el café, la verdad. No antojen, por favor. Bueno, familia, este es el súper desayuno que nos han servido en Ensenada, que por cierto nuestro amigo León me va a explicar. A ver, León, explícame qué es la machaca. La machaca es carne seca, asada y luego la trituran con molinos. Y sale como un tipo, así como una textura del cabello. Esa es la machaca de Sonora. Y hemos pedido de Sonora específicamente, ¿no? Porque estamos en el norte y hay que probarla. Vale. Veo que aparte la han mezclado un poquito con chile, cebolla y tomate. Vale. Lleva un poquito de chile, cebolla, tomate. Nos han puesto al lado unos chilaquiles verdes, en este caso, con tomatillo. Un huevito estrellado. Un gajo de naranja, mamá. Me siento en Valencia. Mira. En tu tierra. En mi tierra. ¿Eh? Esto es un poquito de papa. ¿Has visto, mamá, esta papa? Tenemos un poquito de frijol, quesito y bueno, mi mamá se agarró uno con jamoncito. Nosotros tres hemos pedido lo mismo, él con chilaquiles rojos y usted. Omelette de espinacas con salsa de frijol. ¡Qué rico! Pues a comer. Aprovecho. Vale, familia, voy a probar la machaca con carne de Sonora. Me han dicho que puede que esté un poquito saladita porque justo es el concepto de esta comida. Ay, mamá, está muy buena. Tienes que probarla, no pica. Pero con tortilla. ¿Está rico, no? Saladita. A mí me ha gustado. Me ha gustado mucho. Y sí, está totalmente deshebrada, parece pelo. Muy rica. Pues ahora me va a preparar, tengo aquí ya mi tortilla de harina, me lo va a preparar todo. He hecho un taquito, le he puesto un poquito de frijol que sabe bastante, sabe diferente al sur. Un poquito de papa, la carne, la machaca, le echaré un poquito de limoncito. Vamos a probar este taquito a ver qué tal está. Está bueno. La combinación está muy rica. Bueno, familia, ya salimos y fijaos, hay una exposición de coches clásicos justo en la salida. Me dicen que ahí estaba como el hotel de Cantinflas y ahora nos dirigimos, ahora sí que sí, nos vamos a la bufadora. ¿Para dónde es, León, más o menos? Es al sur de La Baja, está como unos 45 minutos de aquí. Está a 45 minutos de Ensenada, vamos a disfrutar un poquito de sus carreteras también. Vamos a ver la bufadora y luego de regreso os grabamos el malecón, la playa, Ensenada y todo. ¿Quiénes ganas, mamá? Ya te digo. ¡Esa! Miren el camino, familia. Hay como algunas casitas justo ahí abajo. Ahí tenemos la playa y se ven como unos criaderos. Estabais hablando que podían ser de gambitas o de qué? De camarón. Estamos viendo como criaderos de camarón y demás. Seguimos subiendo. Quiero deciros que yo creía que íbamos a pasar bastante calor en el norte, pero ¿qué va? O sea, de hecho hace fresquito. El aire está medio frío. Mirad, a ver si lo alcanzo a grabar. Ahora. Ahora sí, ahí se ven los criaderos. No sé si los veis. Justo en medio del mar. Es que estamos justo al lado. ¿No veis el coche? ¡Qué impresión! Mirad, familia, ¿veis eso blanco? Son las nubes. Se ve muy raro, ¿verdad? Sí. ¿Eso, mamá? Cariño, ¿cómo se ve? ¡Guau! Me parece que vayamos a entrar dentro, ¿no? Ahí vamos. Nos dirigimos a las nubes. Cariño, chocando allí. ¿Lo ves? Sí. ¡Hala, qué pasada, ¿no? Ah, qué bonito. Me encanta. Es precioso. Todo tiene su encanto. Madre mía, familia. Mira, mira, mira. Lo mejor que he visto en muchísimo tiempo, ¿eh? ¡Guau! ¿Pero qué es esto? ¡Dios! Y todavía no hemos llegado. Madre mía. ¡Ay, qué bonito! Cariño, ¿lo ves así? Sí. Mirad. ¿Derecho? Sí, sí. ¿Es para acá? ¡Ay, la bufadora! ¡Uh, uh, uh, uh! Pero esto no es amarillo. A ver, a ver, a ver. ¿Yo? Ay, yo me lo cambiaron. ¿Ah, sí? No, 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 no. Es aquí. No es aquí. Es una... Si se puede bajar más. Claro, esta es la trampa, ¿no? Sí. Vale, no comentan el error, ¿eh? No es esta. Familia, hemos llegado. Hay un montón de parking justo al inicio, pero creemos que hay uno al fondo. Vamos a probar a ver. ¡Muy buenas! Se puede pasar por aquí, ¿no? Bienvenidos a la bufadora, familia. Miren. Chan, 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 chan. Y la vendimia. Llamáis vendimia a todo lo que es esto, ¿no? El sitio donde hay un montón... Mira, 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 están bebiendo alcohol, ¿no? Familia. Llegamos a la bufadora. Esto de no saber exactamente lo que es, es lo que me depara todo el rato sorpresa tras sorpresa. Porque ahora mismo yo me esperaba llegar como a un sitio en el que no había mucha gente e ir a unas rocas espectaculares. Pero qué va, o sea, nos encontramos un montón de puestecitos, gente bebiendo, familias aquí todo el día. O sea que va a estar bien movidito. No era lo que yo pensaba. No, thank you. No, no, no bebo alcohol, amigo. Piña colada, bro. No, está bien, está bien. Gracias. Piña colada, bro. Joder, muchísima gente va ofreciendo alcohol. Por la calle, aquí tenemos a otro amigo. Hello, friend. Mirad, mirad, ahí. Me dice, ¿hablas español? Pues más barato. ¿Qué onda, amigo? ¿Dónde nos visitas? De España. De España, sí. Sí. No, muchas gracias, amigo. Te voy a hacer una mini entrevistadera. ¿Dónde estamos exactamente? ¿En la bufadora? En la bufadora. He visto que hay un montón de puestitos y todo por acá. Sí, sí, sí. Son muchos. Es que somos muchos coquetellos porque, por ejemplo, allá arriba venden también bebidas. Aquí también metemos. A ver, Mari, vamos a pasar. Estamos en curiosidades. A ver, adelante también. En todos lados, bro. Pues muchas gracias, amigo. Vamos a pasarlo bien. Que vaya bien. Disfruto un bonito día. Igualmente. The blind man es cuando vengan, eh. Thank you, friend. Gracias. Gracias. Vamos, el güeyito es mi hijo. Gracias, hombre. Gracias. Madre mía, cuánta gente. No hay que trajear tu inglés, eh. Todos hablan en inglés. No, sí, sí. Thank you, man. Todo el mundo me habla en inglés aquí. Thank you, María. Thank you. Oye, muchas gracias por traernos aquí, María, eh. Me encanta, eh. Está súper movida la zona. Aquí ves una zona natural y a la vez te lo pasas bien al lado, eh. Sí, sí, sí. Exactamente, está todo mezclado. Hola, chicas. ¿Qué bebéis? Hola. Pero dentro de una piña. Ajá. No manches. ¿Y qué tienes tú por ahí? Qué chulada. Oh, qué rico. Pásalo bien. Madre mía. Jafarcito, yo creía que veníamos a un espacio natural. Pero esto parece que sea pisteo. Primero te empilan para cuando llegues allá y llegues mareadito. En México, antes de enseñarte la bufadora, que es como un acantilado con un montón de cosas. Primero, bebes. Sí. No me parece buena mezcla eso. Van a pasar cosas. Sí, bebes. Lo averiguaremos. Lo averiguaremos. A ver si vamos a bufar nosotros también. Oye, ¿y dónde está mi mamá? León ya se llevó a mi mamá por ahí. No manches. ¿Quiere comprarle un sombrero? Mamá. Mira. ¿Qué sitio? ¿Dónde es para acá? Qué bonito. Lo que pasa es que me queda este, me parece que me cubre más, ¿no? Oye, mamá, león te ha comprado un sombrero, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué guapa! Está chuli. ¿Qué te parece? ¿Primeras impresiones, mamá? ¿Te esperabas que hubiera tanta fiesta y tanto ambiente? Pues la verdad que no. Yo me pensaba llegar a la bufadora, ¿no? ¿Qué se llama? Pues digo, pues llegamos y con un desto para verlo. Pero no me pensaba todo esto. La verdad es que aquí México me sorprende cada día más. La verdad, ¿eh? No me deja de sorprender. Es lo que hay. Yo tampoco me esperaba que viniésemos a un sitio así, la verdad. Hay como cruces arriba, no sé por qué familia, pero en todas las casetas hay como cruces de madera que nos acompañan en el camino. Hay fiestas, micheladas, alcohol, un montón de puestos para comprar recuerdos. O sea, hay absolutamente de todo. Yo creía que a lo mejor iba a haber una tiendita o dos, pero no, no. O sea, es que, perdone. Es como un paseo entero con un mercado. O sea, parece un tianguis gigantesco con todo, comida, todo. Miren, tarapetaco. Miren, familia, Habana Banana. Es un restaurante y seguimos andando, ¿eh? Ya llevaremos, llevaremos más o menos unos 10-15 minutos andando y no se acaba. O sea, esto es kilométrico. Todo el mundo me habla en inglés. Yo no digo nada. Así ya... Yo no sé qué decir. ¿Quieres grabar algo bonito, eh? ¿Eh? ¡Hola! Cariño, qué bonito. Qué bonito, ¿verdad, familia? Mira, 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 mira. Y mira cuánta gente. Hombre, pues tienen muy buena vista, ¿eh? Los señores de ahí, ¿eh? Sí. De estar comiendo ahí con estas vistas. Qué bonito. Oye, ¿qué te parece, mamá? ¿Te esperabas tanto comercio? No, para nada. ¿De cualquier sitio el mexicano monta, vamos, eh? Sí, sí, el mexicano es el mejor para todo esto. De verdad que sí. Y además que cada día me sorprendéis. O sea, me pienso que ya me habéis sorprendido del todo, pero no. Llega otro día y me sorprendéis más todavía. De verdad, ¿eh? Súper, cariño. Qué bonito. León, amigo, gracias por traerme. Qué descubrimiento por aquí. Aquí tengo que traer a Carmen, a Mateito, a mis sobrinos. Sí. Van a alucinar. Van a alucinar, cariño, sí. Pero tengo que reservarle varios días, ¿eh? Porque solo en un día no puedo verlo todo. No, no, no. Necesitas varios días. Sí. La gente no acaba, ¿eh, familia? Hay muchísima, muchísima gente. No sé si lo veis. Vamos bajando ahora. En teoría tenemos que acercarnos hacia allá. Mirad qué buenas vistas hay. Mirad qué buenas vistas de todo. Está bien bonito, ¿eh, mamá? Sí, qué bonito. Hola, familia. Hola. ¿Cómo estás? Mira, mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Mira, Jafarcito, esos podríamos ser tú y yo, pero te da miedo. Que preseas. Hola. ¿Está ahí, mamá? Ay, está ahí. No mames, ¿es eso de ahí? Y yo empanadísimo. Yo creía que aún quedaba muchísimo para llegar. Madre mía, hay que salir corriendo, ¿no? Pero no hay ni fila ni nada. La gente está ahí bebiendo. Se les olvidó a lo que venían. Dios, está aquí. Y mirad cómo está súper negra esa parte de las rocas, ya súper mojada. A ver, a ver, a ver. A ver si agarramos un poquito de sitio. ¡Hola! A ver, están súper contentos los niños. ¡Uy! ¿Escuchas como mofa, mamá? Sí. Bueno, vamos a ver si lo ven. Poquito a poco, mamá, no te preocupes. Eso va a ir subiendo con el tiempo. Miren, familia, ven el prohibido entrar en esa parte. Pues miren a la gente en esa parte. Sí. Hacen bastante caso, ¿eh? Es una buena toma de ahí. No, no. Yo respeto las de ellas. ¡Qué bonito! Mira, 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 mira. ¡Qué bonita! Ahí puedo pasar, ¿eh? Sí. Vale, familia. Acabo de llegar a la zona del muro y ya estoy apoyado. Fíjense hasta dónde puede llegar el agua. Va por aquí. Aquí hay una raja y por ahí entra el agua y hace... ¡Ahora os logro! ¡Ahora os logro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Madre mía! Así estuvo, pero bien. ¿Visteis esa, familia? No, 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 no. Ahí viene otra. ¡Guau! Esa sí que se notó. ¡Guau! Dios, se escucha súper fuerte. Madre mía, es que encima corre como muchísimo viento en esa parte porque el agua se abre paso. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Qué chulo! Me estoy mojando entero, familia. Me estoy mojando entero. Y se ha molado, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! Ahí viene otra. ¡Guau! Dios, qué bonito. ¡Qué bonito! Me estoy mojando, ¿eh? Es espectacular. Y cuando se va el agua y cae por la roca... ¡Hala! ¡Ay! Eso sí estuvo padre. ¡Hala! ¡Venga, se puso muy brava! Dios, me encanta esta parte, familia. Cuando cae todo el agua otra vez por las rocas con el musgo verde o lo que sea, esas plantitas que crecen. ¡Guau! ¡Más fuerte! Estaba calmado cuando llegamos, pero ahora se está activando. ¿Cómo lo estás viendo, mamá digno? Me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Te imaginabas algún día ver algo así conmigo? No, no, no me imaginaba tampoco que fuera esto así. ¿Y has visto que a veces va más flojita? Sí. A veces de repente pega súper fuerte. Sí. ¡Uy, uy, uy, uy! Súper. Yo me he mojado antes, ¿eh? ¿Sí? Sí. Mira el móvil, ¿lo tienes todo mojado? Sí. O sea, el móvil, la cámara con la que grabo está súper mojada. Sí, está todo mojada. ¡León, amigo! ¡Qué bueno! Muy bien. No, me está encantando. Permaneceremos aquí pacientes hasta que vengan más. Sí, va a haber buena, va a haber buena. Amor, ¿me venimos fallando? Es como ruge, como ruge la naturaleza. Justo aquí entra, no podemos ver el final, pero mira, 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 mira. Por ahí sale todo. Madre mía. No mames, familia, me pidieron una foto y me la perdí. Ahí viene otra. ¡Qué chulo! ¡Guau, qué bonito! Hubo una antes también súper grande, pero me la perdí. ¡Guau! Es emocionante, ¿verdad? Porque nunca sabes cuándo va a pegar una fuerte o no. No, no. De hecho, hay veces que se ve súper relajado y de repente por debajo se viene. ¿Has visto el arcoiris, cariño? Sí. Eso es por las gotitas de agua, ¿verdad? ¿Has visto? Todo ahí, toda la gente. ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, ay! Esos son gaviotas, cariño. Creo que no, ¿eh? ¿No? ¿Son patos? Creo que sí que son patos. Están aquí viendo la bufadora como nosotros. Miren, familia, justo en el centro de la imagen encontramos a nuestro amigo, el suscriptor Cangrejo. Es fan del canal. ¿Lo ves aquel? ¿Aquí es grandote? ¿Estás grabando? Sí, 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 justo ese estoy grabando. Y hay muchas ostras, mamá. O sea, hay pegadas a la roca un montón de ostras, tipo ventosas, ¿sabes? Sí, y mejillones ahí. Sí, va a estar. La verdad está llena de mejillones. No me quedé sin batería en el móvil, o sea, sin memoria. Ha mojado el tiro, señores, pero un tiro, un tiro, un tiro. Estoy enojado, así ahora viene uno más guapo. Solo hay que ser pacientes, familia. Solo hay que ser pacientes, familia. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te acercamos? Hola. ¿Cómo estás? Hola, Cris. Mucho gusto. Hola, ¿puedo creer? Bienvenidos a un centro. Ayer les estaba comentando que ayer eran las 11 de la noche. Yo iba a ir a una fiesta y estaba viendo tus historias. Y Cris, mañana vamos a hacerle un favor a ello. Se cancela la fiesta, tengo que madrugar mañana. Eso. Muchas gracias. Nos bajamos en el malecón. Aquí estamos temprano. Tuvimos que agarrar Uber para llegar rápido. Porque los vimos cuando pasaron por el mosquito. ¡Ahí va! ¡No lo pasaron! Nosotros en el autobús y ustedes pasaron. ¿En serio? Estamos yéndose muy lejos. Y luego nos bajamos en un punto. No, no están aquí. Y luego nos vinimos para acá y los estamos buscando por toda la ciudad. Agarramos autobús, agarramos Uber y andamos Corre, Corre. Y ahorita estábamos allá como una hora esperándolos. Aquí entramos al baño y en cuanto entramos ustedes pasaron. ¡Uf! Imagínense que nos hubiéramos ido. ¡No! Ay, muchas gracias. Pues este es para Mateito. ¡Oh! ¡La bufadora México! ¡Qué bonito es! ¡Que en la noche! ¡Me encanta! ¡En la noche brilla! Sí, sí. Y cien por cien me comprometo aquí a que van a venir. Sí. Cien por cien. Ayer pasó de la carrera de bicicletas, hay la baja 500, los veleros. Hay muchos pretextos para acá en la iglesia. Son otros pequeños regalitos. ¡No! Son unos imanes. Este imán son las letras de enseñada en las que estaban entrando al puerto. ¡Qué padre! Luego es otro imán que es pues de aquí de la bufadora, que es donde están ahorita. Y luego pues hay uno que es de la bufadora y que es de toda la baja. ¡Ostras, mamá! Muchas gracias. Muchas gracias. Es uno para Nerea y el Peque, otro para usted y otro para usted. Muchas gracias. ¿Es por tomar una sola con usted? Sí, claro. Gracias. Muchas gracias. Me regañó por no usar bloqueador. Tiene que usar regaño en lo más surto. ¡Muchas gracias! ¿Cómo se ve tu sobrino? ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? Ahí lo he dejado. Lo he dejado. La que se ha perdido a la bufadora. Traje a mi mamá. ¿No vas a estar en un tinieblor? Sí, los dos nos vinimos a ver a unos amigos y demás. Ah, qué bueno. Y solo traje a mi mamá, pero... ¿Es porque te veo en YouTube? Es obligatorio que vengan. ¿Le ha gustado la bufadora? Yo soy de aquí. Yo vivo aquí. Ah, sí, pues me ha encantado. Ellos no, ellos viven a otro lado. Muy bien. ¿Le ha gustado la bufadora? Oh, sí. Sí, qué padre. ¿De dónde vienen? Pero qué caro. Sí. ¿De California? ¿De California? Miren, familia, por ahí va un solo escuincle. Un poquito... No he asustado. Pues, familia, nosotros ya nos vamos de vuelta, pero nuestros seguidores han hecho un desmadre para poder venir hasta aquí. Que si camiones, esto, lo demás allá... Les hemos dicho que no cabemos todos en el coche, pero que hay espacio en la cajuela. Así que me voy a ir yo en la cajuela para que se vengan con nosotros y poder acercarlos lo máximo posible a sus casas porque han venido de lejos. No sé si habéis visto unas chicas que se han tomado una foto con nosotros antes. Han hecho un montón de tiempo para vernos. Eran de San Quintín, que está aún todavía más lejos, y llevaban horas esperándonos. No hemos hecho historias ni nada, entonces casi nadie sabía que veníamos aquí. Veníamos un poco así a la sorpresa. Os prometo, para todos los seguidores que tenemos aquí, avisaros con tiempo para la próxima vez y hacer historias para que sepáis dónde estamos. Este viaje era más relámpago y por eso no hemos podido avisar con tiempo. Pero para el futuro, cuando regresemos, avisaremos. Ok, vamos a intentarlo, familia. Llegamos, a ver. Ay, mi sitio, la cajuela. Amigo, ¿te creías que cuando...? No, aquí no voy, eh. Voy para abajo. ¿Te creías que ibas a venir aquí arriba? No. ¿Tú también? Ah, ya te gustó, eh, Japardito. ¿Esta travesía de perseguir a Cris o podría salir o muy bien o muy mal? Sí, definitivamente está saliendo muy bien. De momento. De momento. No sabes lo que te espera. Él venía para vernos y ahora ya no le vamos a dejar irse. Mira, traemos las cuerdas y todo. Pues, familia, nos vamos. Ahora nos vamos para el malecón. Vamos a ir para Ensenada. Seguramente descansemos un poquito y sigamos. Madre mía. Oye, para ser las 2 de la tarde y pegar el sol porque pega. No es un sol tan fuerte. Creía que al estar en el norte nos íbamos a chicharrar y se está muy a gustito. Solo aquí en Ensenada de Tijuana. Si te vas un poquito más al este, ya pega. ¿El este para aquí qué sería? Como Mexicali, San Luis, Sonora, por aquella parte. Por aquella parte. Sí, sí, sí. Listo, familia. Pues nos vamos de... No es la quebradora, no. La bufadora. La quebrada es en Acapulco. Y ahí fui. No, qué malo que soy para todo eso. La quebrada es en Acapulco y me encantó y esta también me ha gustado mucho. Esto a mí me alucinaría en la quebrada también, ¿eh? Si llevase a Mamá Cignus a la quebrada, le da algo. Adiós, amigo. Bienvenidos a la bufadora. Miren qué imagen. Listo. Adiós. Y la gente es súper amable, familia. Súper, súper amable. Listo, familia. Ya llegamos a la zona de la playa. Estamos en Ensenada. Familia, y como buena playa mexicana, estoy viendo... Es banda, ¿no? Miren la banda en la playa. Y ahora hemos pedido un montón de cositas de marisco. Madre mía, qué buena pinta que tiene, mamá. Vas a alucinar. Dale un bocadito. Sí. Gracias. Gracias.